Hola amigos, estamos aquí en el centro de Francia, estamos cerca de Angulema, un pueblo que se llama Toure, como podéis ver estamos en un área... está muy bien, tiene nueve plazas, para cambio de aguas y todo, está bastante equilibrada, llanita, muy bien, los servicios son gratuitos, tiene polvo vaciado, llenado de aguas, como podéis ver está todo muy bien, muy limpio, muy bien cuidado, aquí tenemos para llenar agua, un campareta que es de las de pago, que hay por aquí en Francia, esta es de las gratuitas, su botoncito de arriba para las aguas limpias, para llenar el depósito, el agua potable, bajo para enjuagar los botis y para echarle aquí abajo al desagüito también, vale, y aquí pues muy bien, se está muy tranquilito, pinta que va a tronar, bueno de hecho ya se oye y todo perfecto, venga, un saludito, a ver si me ponéis un like y os suscribís a mi canal, venga, que vaya bien y buen viaje.